Bienvenidos de nuevo, muy buenas, aquí Ken Ultimate para unas nuevas Ken News y recordamos que Ken News básicamente es la sección en la cual repasamos lo más destacado del mundo de los videojuegos de manera rápida y fresquita y sin más dilación vamos a empezar con la noticia que para mí, sin ningún tipo de duda, es de las más interesantes Beyond Good and Evil 2 en desarrollo, sí, sí, Ubisoft ha confirmado que este título está en desarrollo es decir, Ubisoft confirma que este título llegará al mercado y es sin ningún tipo de dudas una noticia excelente porque para muchos, este es un, para que os hagáis una idea, es un juego de culto de la generación de Playstation 2, Xbox y GameCube y francamente me pareció un juegazo y para muchos, mucha gente lo lleva pidiendo, mucha gente lo lleva deseando de hecho, en todos los E3 siempre salen las quinielas de que este juego tiene que llegar ya y después de tanto tiempo, porque ha llovido, porque esto es como realmente tendrían que ser un poco las secuelas, ¿no? que pasaron muchísimos años de diferencia entre un juego y otro y no como nos ha venido vendiendo Ubisoft con los Assassin's Creed y ahora esperaros con Watch Dogs que parece que va a llover algo parecido pues sin ningún tipo de duda, una de las grandes noticias de la semana la confirmación de que este juego, sí, sí, 100% llegará al mercado no sabemos cuándo, eso parece que va para largo, pero llegará al mercado seguimos con demos, noticias acerca de demos primero, primero vamos a hablar de la de Outlast 2 ¿quién no ha jugado a esta demo? pues bueno, francamente que lo sepáis está ya en todas las plataformas para descargarse Outlast 2 uno de los juegos más terroríficos, todos bien lo conocéis y francamente si todo va bien, muy prontito, muy prontito tendréis en el canal mi demo con una invitada muy especial para poder, bueno, para poder analizar un poquito aparte de cagarnos en los pantalones acerca de este juego, vale tiene una pinta tremenda lo poquito que he podido ver tiene una pinta tremenda yo no le he podido jugar todavía porque esta semana me he centrado mucho y con mucha dureza en el Barcelona Games World que por cierto, también pronto tendréis un vídeo de lo que pude ver dentro y de lo que pude grabar la verdad es que con el móvil grabé bastante y me lo estoy trabajando quiero que el vídeo quede muy guapo pero bueno, más demos, más demos no solamente nos vamos a cerrar en este Outlast sino que también tenemos la demo de Pokémon Sol y Luna el 18 de octubre vale, es decir todo el mundo que quiera probar este Pokémon Sol y Luna lógicamente para la 3DS porque es la consola en la cual va a salir este juego a partir del 18 de octubre lo podrá hacer de manera gratuita y quiero destacar que si no voy mal informado este Outlast 2 hasta el 1 de noviembre estará la demo para ser descargada así que bueno, no os lo pensáis ni un segundo continuamos, seguimos para bingo sí, sí, sí ahora nos toca hablar un poquito más de la realidad virtual más realidad virtual, venga que está a puntito de llegar al mercado ya de manera oficial, de manera interesante y ¿qué tenemos? pues ya hemos descubierto dos cositas la primera, las exclusividades temporales que va a tener el PlayStation VR que básicamente en este caso, por ejemplo en las imágenes que aparecen en pantalla de Resident Evil 7 tendrá una exclusiva temporal insisto, solo en realidad virtual para PlayStation VR que durará un añito si todo va bien cuando pase este añito ya también saldrá en Oculus y en HTC Vive pero de momento va a tener un año de exclusividad de PlayStation VR al igual que la va a tener hasta marzo este Bamba Narca Night VR bueno, Night no, creo que no se llama Night, perdonadme este Bamba Narca en VR y básicamente, bueno también han presentado el, el, bueno esta especie de Oculus Touch que básicamente es como el control del Oculus que la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta y sin ningún tipo de duda la realidad virtual está cogiendo forma y francamente en el Barcelona Games World y disculpadme que lo repita pude probar tanto HTC Vive como el PlayStation VR y muy prontito pues explicaré qué tal me parece esta nueva tecnología realmente es un debate muy, 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 muy a tener en cuenta porque, joder llega un producto con mucho potencial al mercado pero me parece que lo va a tener muy complicado para instaurarse continuamos, continuamos y esta noticia me parece muy, 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 muy negativa PlayStation 4 Pro no llegará a Latinoamérica y me parece muy negativa porque excluir una parte tan importante del mercado potencial de los videojuegos me parece una cagada por parte de Sony y una noticia muy negativa ellos creen que no le van a sacar rendimiento pero francamente muy mal por parte de Sony y esta, esta medida parece muy, muy negativa seguimos, seguimos para bingo seguimos para bingo polémica sí, sí polémica de Mafia 3 en PC aunque hay que decir que ya está solucionada ¿vale? la polémica es básicamente que el juego de salida sí, sí el día de lanzamiento vino con los 30 FPS instaurados de manera básicamente lo que podemos decir es que bloqueaba los 60 FPS ¿vale? pero ya por suerte dos días después hay que admitirlo han sacado el parche 1.1 el cual ya desbloquea todas las posibilidades de Fremendrace ¿vale? ¿por qué digo polémica? porque hay mucho que decir que en el siglo XXI con el potencial que tengan los que tienen los PCs me saques el juego así la verdad es que me parece muy triste sí que es cierto que se ha solucionado a los dos días pero igualmente me parece muy negativo me parece muy negativo que la gente se esté gastando mucha pasta para poder jugar con la máxima potencia gráfica y que tú de salida saques el juego a 30 frames independientemente que a los dos días esté bien pero si tú lo quieres jugar de salida tú llevas esperando este juego infinidad de tiempo y te tienes que esperar dos días para jugar los 60 frames me parece patético realmente patético yo no sé las compañías de las desarrolladoras con PC pero hay un maltrato yo no sé realmente por dónde va el tema pero hay un maltrato muy 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 exagerado al PC en este sentido pero bueno por suerte mira han sido dos días podría haber sido más y bueno al final dos días tampoco es tanto y bueno seguimos 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 para bingo seguimos para bingo y esto sí que es una noticia excelente finalmente ha habido mucha polémica entre Bethesda y Sony entre Bethesda y Playstation pero finalmente sí que será Playstation 4 compatible con los mods tanto en Skyrim en esta nueva versión de Skyrim como en Fallout 4 y me parece sin ningún tipo de duda una excelente noticia que por fin Playstation 4 pueda disfrutar de bueno de un nuevo sí de digamos abrir un poquito la mente y coger y tener este modo también abierto para que llegue a más jugadores la verdad es que esto de los mods es algo muy muy interesante y por fin llega consola y se está instaurando en consola realmente las consolas están empezando a copiarse de las cosas buenas que tiene PC y eso es un poco lo que se tiene que conseguir es un poco lo que tiene que conseguir es mejorar ir mejorando y las consolas realmente lo están consiguiendo y bueno seguimos 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 para bingo y esta es una noticia negativa lógicamente también tienen que haber noticias negativas Gravity Rush 2 se le dará hasta 2017 bueno uno de los exclusivos de Playstation que mucha gente estaba esperando recordamos que esto empezó siendo una saga exclusiva de Playstation Vita pero al ya a la más anunciada muerte de esta consola de esta consola portátil bueno muerte 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 en occidente ojo que ojo que en oriente tiene mucho tirón todavía en la Playstation Vita pero bueno francamente es una saga yo jugué al de la Playstation Vita de hecho conseguí el platino y si os soy sincero no me mató mucho la verdad no me mató mucho me pareció un juego me pareció un juego un poco cansino pero bueno igual este Gravity Rush 2 también al poderlo jugar en consola y tal igual lo han mejorado mucho eso ya no lo sé y también va mucho en opinión de cada persona cada persona tiene su opinión cada persona tiene bueno sí su bueno su sí experiencia completamente diferente pero realmente a mí el Gravity Rush 1 no me gustó nada francamente no me gustó nada me pareció muy cansino eso si le conseguí el platino porque ya que estaba metido en el ajo y de hecho era la época en la que yo era bastante cazador de trofeos por así decirlo y bueno será atrás hasta 2017 noticia negativa pero bueno la verdad es que el catálogo de exclusivos de Playstation pinta muy bien a partir de bueno a partir de la salida de las Guardian tienes este Gravity en las 2 vas a tener Horizon Zero Dawn etcétera 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 y bueno continuamos ya con la última noticia también me parece una noticia bastante interesante es que Gears of War 4 ha sido muy muy bien cogido por la crítica ¿vale? la prensa en Metacritic recordamos Metacritic es esta página que hace la fusión global la media de todas las críticas de digamos tanto webs especializadas como revistas especializadas en videojuegos le ha puesto un 85 vale vosotros me diréis Ken, Ken pero es cierto que de la prensa no te puedes fiar porque Microsoft los ha podido comprar a ver sí y no sí porque realmente no te puedes fiar del todo pero no porque la prensa tiene que disimular un poquito ¿vale? tiene que disimular un poquito y si Microsoft pudiera comprarlo realmente en Record que es el exclusivo que salió hace relativamente poco en septiembre le colocaron un 50 y pico ¿vale? entonces sí y no si leemos entre líneas creo que sí que podemos sacar buenas conclusiones de la prensa pero eso sí hay que leer entre líneas y no fiarse 100% eso sí sobre todo no fiarse de una web porque una web sí que la pueden comprar pero el global y la media generalizada de manera internacional difícilmente tengan pasta para comprar a todo el mundo digo yo y bueno con esto voy a empezar a despedirme espero os haya servido de ayuda estas Ken News de esta semana y bueno sin más dilación voy a despedirme si os ha gustado darle like si os ha gustado darle like cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y más en los temas de actualidad y nada con esto me despido sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!